Las órdenes fueron claras, liquiden a todos los prisioneros. Con esta frase contundente, el 13 de diciembre de 1937, el ejército imperial japonés inició una de las masacres más crueles de la historia en la ciudad china de Nankin. Este hecho sucedió en el marco de un enfrentamiento bélico entre China y Japón, conocido como Segunda Guerra Sino-Japonesa, la cual se inició dos años antes de la Segunda Guerra Mundial y es considerado el crimen de guerra más desalmado del siglo. El horror fue de tal magnitud que especialistas han llegado a afirmar que si se unieran las manos de los asesinados de esta masacre, se podría recorrer la distancia que separa Nankin de la ciudad de Hanzhou, equivalente a 200 kilómetros. Que sus cuerpos apilados podrían alcanzar la altura de un edificio de 74 pisos y que su sangre pesaría 1.200 toneladas. La peor parte de ese indescriptible infierno lo sufrieron las habitantes mujeres de Nankin. Ese calvario, cuya responsabilidad es exclusiva de la Armada Imperial japonesa, es lo que vamos a contarles en este video. Los crímenes contra la humanidad suelen asociarse al Tercer Reich, pero la masacre cometida por Japón en Nankin es un episodio aberrante que le costó la vida a más de 300.000 personas. Sin embargo, esta es una tragedia que ha sido ampliamente omitida en los libros de historia, y de forma indignante, el gobierno japonés nunca se ha disculpado públicamente por semejante atrocidad sucedida a lo largo de 42 días. Estamos hablando de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se trató de una invasión al territorio chino iniciada el 7 de julio de 1937 con el apoyo de la Alemania nazi que estaba por dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se dio la campaña de conquista de Nankin, por entonces la capital de China, en la que los japoneses lograron su cometido tomando la ciudad y llevando a cabo todo tipo de atrocidades con los detenidos locales. El horror comenzó con la orden de ejecutar a los prisioneros de guerra chinos con escalofriantes indicaciones textuales de cómo hacerlo. Todos los prisioneros han de ser ejecutados. Método de ejecución protocolar. Dividir a los prisioneros en grupos de 12. Disparar a matar por separado. Como si las indicaciones ya no fuesen lo suficientemente inhumanas, el ejército japonés completamente desatado llevó incluso más lejos las directivas entrando en casas, bancos y comercios. Saquearon todo a su paso, abriendo fuego al azar sin ningún miramiento, ejecutando personas por la espalda, de frente o directo al corazón. Durante la invasión nipona la crueldad alcanzó límites difíciles de superar, ya que se cometieron atrocidades que iban desde competiciones de decapitaciones con espadas, hasta la salvajada de enterrar a los prisioneros hasta la cintura, para que fueran devorados por perros salvajes. La población civil, pero en particular las mujeres, ancianas y niñas, fueron quienes más sufrieron, dado que se considera que durante el ataque a Nankin se llevó a cabo una de las mayores violaciones colectivas y sistemáticas de la historia. Se calcula que alrededor de 80.000 mujeres fueron ultrajadas por el ejército japonés, para después ser asesinadas de las formas más brutales. En Nankin, la matanza de mujeres chinas por parte del ejército japonés parecía un plan de purga con un objetivo claro. Los soldados hacían una búsqueda puerta por puerta para dar con las víctimas, las cuales eran llevadas por la fuerza. No importaba su edad o si estaban embarazadas, todas las prisioneras eran asesinadas inmediatamente después de ser violadas, generalmente por medios inhumanos que iban desde la mutilación, en la que se les cortaban los senos, o apuñalándolas con armamento en sus partes íntimas. Según datos que arrojan las investigaciones, en lo que duró la invasión del ejército japonés, se produjeron como mínimo mil casos de violaciones por noche y otros tantos de día. Registros de misioneros de la época en el territorio dejan escalofriantes testimonios. Probablemente no hay crimen que no se haya cometido en esta ciudad el día de hoy. Treinta niñas fueron sacadas de la escuela de idiomas y de sus casas ayer por la tarde, algunas de las cuales tenían apenas 12 años. Esta noche también escuchamos a un camión lleno de prisioneras pasar por la puerta del periódico, en el que había al menos 8 o 10 niñas que pedían auxilio a los gritos desde la caja del vehículo. Esta declaración corresponde a Minnie Voughtran y fue extraída de su diario personal el 16 de diciembre de 1937. Más pruebas de la crueldad de las tropas imperiales fueron las encontradas en las cartas que el doctor Robert O. Wilson, un cirujano norteamericano que estaba trabajando en la ciudad, le enviaba a su familia para contar la tragedia. Permítanme relatar algunos casos ocurridos en los últimos dos días. Ayer por la noche la casa de uno de los miembros del personal chino de la universidad fue destruida y dos de sus familiares, dos jóvenes de alrededor de 16 años, fueron violadas hasta la muerte en uno de los campamentos de refugiados. En la University Middle School, donde hay 8.000 personas, los japoneses saltaron por encima del muro, robaron comida, ropa y violaron hasta que quedaron satisfechos. Tal como muestra este testimonio, el comportamiento de los soldados japoneses no respondía a una estrategia de guerra para conquistar el territorio, sino que se trataba de la más pura crueldad. Según narran testigos que sobrevivieron a la masacre de Nankin, ninguna mujer estaba a salvo de la explotación sexual. En algunos casos, dichos ataques fueron filmados como macabros souvenirs y todos terminaban con la víctima asesinada. Las tropas imperiales que se movían en números reducidos para actuar con libertad continuaban merodeando por los poblados arrasados, violando a las mujeres y niñas y matando a cualquiera que intentara resistirse. Lo más despiadado y salvaje de toda esta situación fue que había niñas menores de 8 años y ancianas mayores de 70 que fueron violadas en la forma más brutal posible, golpeándolas bestialmente, demostrando que los soldados japoneses no tenían ni una pizca de piedad para el pueblo chino. En medio de esta situación completamente inhumana, parecía imposible que apareciera algo similar a una resistencia, pero este tipo de situaciones le abren la puerta a personajes inesperados de la historia. Ese fue el caso de Zheng Ben-Hua, una heroína de la resistencia que luchó contra los japoneses durante la masacre de Nankin. Se hizo conocida a raíz de una foto en la que fue retratada muy poco antes de ser asesinada por el ejército nipón. Esta muchacha oriental se ha convertido en una imagen icónica de la valentía y la resistencia para todo el pueblo chino, y su historia es tan conmovedora como su trágico final. Zheng Ben-Hua nació en la pequeña aldea de Gaojiang, en la provincia de Anhui, en la parte oriental de China, en el año 1914. Creció como una mujer valiente, inteligente y firme en sus propias convicciones. Aún cursando la secundaria, se unió a un grupo de scouts local, donde recibiría un estricto entrenamiento militar que le serviría años después para combatir a los japoneses. En 1937, Ben-Hua, que era tan solo una joven de 23 años, se convirtió en una referente activa del Movimiento Nacional Antijaponés, un grupo conformado por guerrillas voluntarias que se consolidarían como ejército unido en 1937. En ese mismo año, Zheng se casaría con su amigo, recluta y compañero, Liu Qiyi, y ambos terminarían uniéndose a la fuerza de autodefensa del pueblo para luchar contra la invasión nipona. El coraje, temple y dotes de liderazgo de la joven muchacha china la terminaría colocando al mando de algunas tropas de su organización. A pesar de los esfuerzos de Zheng y sus compatriotas, la resistencia fue derrotada por la Armada Imperial y tomaron miles de prisioneros, entre los que se encontraban Ben-Hua y su pareja. Testimonios de la resistencia cuentan que desoyendo de los intentos de persuasión del enemigo para que se rindiera, Zheng no retrocedió ante un ejército mucho más numeroso, lo cual despertó el odio visceral de los soldados japoneses. Como consecuencia de sus actos, sería encerrada en prisión donde pasaría un verdadero calvario. Como era de esperar, la estancia de Zheng en la cárcel fue un infierno, ya que fue violada y humillada en repetidas ocasiones durante su breve periodo como prisionera. Entre los actos de crueldad a los que fue sometida, se destaca que la obligaran a presenciar la ejecución de sus compañeros, mientras era violada por un grupo de soldados japoneses. Pese a todo, Zheng mantuvo su actitud impasible y desafiante, demostrando tener un espíritu férreo, incapaz de quebrantarse. Es por eso que en la foto que la convirtió en leyenda, parece desafiar a la muerte con una sonrisa, mientras lleva sus brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza erguida para mirar directamente a la cámara sin pestañear. A pesar de su valor sin límites, la muchacha fue finalmente ejecutada a bayoneta en diciembre de 1938, a la corta edad de 24 años. La imagen en la que mostraba una actitud retadora y fuerte, terminó haciéndose famosa en todo el mundo, siendo en especial para el pueblo chino un ícono de valor patriótico. Zheng Ben-Hua, quien enfrentó la muerte con una sonrisa, seguirá siendo una de las luchadoras más valientes de la historia. Su pose en esa famosa toma se conmemora con una estatua de 5 metros en Nankin, también el sitio de uno de los peores crímenes de guerra, donde 300.000 hombres, mujeres y niños chinos fueron masacrados por las tropas japonesas. Si encontraron interesante esta historia, suscríbanse al canal para no perderse ningún video de Historia Militar. ¡Suscríbete al canal!